¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, Venus Media presente en los lugares super chic y por supuesto con informaciones, persiguiendo la información que vos necesitás. En este caso, estoy muy bien acompañada por Perla Soto, ella es la encargada de comunicación institucional aquí de la Universidad Americana. Tenemos ruido, tenemos barullo, tenemos mucha gente. ¿Qué tal, Perla? Espectacular esto. Felices, estamos felices. Como siempre, muchas gracias porque ustedes nos acompañan en los momentos importantes de la universidad y hoy es un día genial. Un día genial porque recibimos a nuestros alumnos nuevos como también a los alumnos no tan nuevos, a nuestros alumnos de siempre. Entonces, quisimos preparar un lindo evento para ellos, para recibirlos y qué mejor manera que con música, con cultura y con arte, ¿verdad? Entonces, quisimos hacer un lindo show para ellos y estamos acá, viviendo ese momento. Claro que sí, porque la juventud es brillo, la juventud es talento, color, barullo y obviamente la americana está a tono y le da un recibimiento así como se merecen a todos los alumnos, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Hoy arrancan las clases oficialmente, pero los alumnos tienen tiempo de poder sumarse todavía. Así mismo, tenemos todo el mes el periodo de matriculación, así es que esas personas que aún no se decidieron y no saben si empezaron su carrera, les invitamos a que se acerquen a la Universidad Americana y si no están, están con dudas todavía, ¿qué carrera seguir? Bueno, vengan, nosotros les vamos a asesorar. Tienen todo este mes de tiempo para hacerlo. Claro, despejar las dudas, las lagunas mentales que pueden haber, porque de repente no sabemos qué carrera vamos a seguir, hacia dónde vamos a irnos y acá están todos los profesionales capacitadísimos para poder guiarnos, mostrarnos el camino en esta gran institución. Así mismo, esa es la idea. Justamente tenemos asesores académicos quienes van a apoyar a nuestros alumnos desde el primer momento, desde el día cero o desde el día A, como nosotros les llamamos. Ese día que arrancas y decís, no sé para dónde me voy a ir. Bueno, vengan acá, nosotros les vamos a asesorar para que escojan ese camino, esa carrera de la cual no se van a poder despojar el día de mañana, ¿verdad? Si no, les va a acompañar el resto de sus vidas. Claro que sí, para nosotros las mujeres el título es como el marido del matrimonio, así que yo creo que así como los hombres también les macosa, ¿eh? Nunca te va a abandonar tu título y qué mejor que tener un título de la americana. Así mismo, así es que les invitamos a los que no se decidieron aún, vengan, vengan a la universidad americana, ingresan a nuestra página web, entren en nuestras redes, consúltenos que nosotros les vamos a asesorar. Vos sabés que, una cosita perla, este lugar como que me está gustando. Viste que nosotros estamos hablando acá y de repente que el ruido y el color es como que me está flasheando y ya tengo ganas de mezclarme con el barullo. Pero me parece genial, te invitamos, le invitamos a que se mezclen porque esto es pura juventud. Y ¿sabés qué es lo lindo? Te cuento, que todo lo que acabamos de ver, tanto el DJ como los chicos, los bailarines, el coro, todos son alumnos nuestros. No te puedo creer. Todos son nuestros alumnos, este show lo armó la universidad, pero con los estudiantes. Así que qué manera más linda de recibir a los nuevos alumnos con un evento organizado por los mismos alumnos. Espectacular, sensacional, no hay otra cosa que decir, hay con buena música. Acá, obviamente, Venus presente, Venus Mira acompañándote. Y bueno, muchísimas gracias Perla por, obviamente, darnos estos datos y nosotros vamos a quedarnos a disfrutar un poquitito. Gracias a ustedes y por supuesto, adelante. Los esperamos para seguir disfrutando de la noche. Venus Media Somos HD